Ya resuena melodiosa La angélica legión Con la nueva venturosa Por los valles la canción Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas sueco dan Como fiel contestación Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Es la alegre bienvenida Del caudillo de Israel Él desciende a dar la vida Y la paz al pueblo fiel Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo ¡Gracias!